Hola, soy Manuel Gutiérrez Aragón y voy a decir cuáles son mis sitios preferidos o mi sitio preferido en Andalucía, aunque es difícil de elegir. Yo diría la zona de Andújar. Me gusta mucho lo que es la caída de Sierra Morena hacia Córdoba. Yo recuerdo que yo creo que el primer poema que hice de niño era Andújar y ni siquiera lo conocía. Y, por supuesto, esa zona de caza donde el monte ya deja de ser monte y empieza a ser llanura. Ese tipo de paisajes son los que preferiría si me preguntaran.